Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Salmo 75, 1. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día para ti, querida amiga, querido amigo, quien te saluda como todas las mañanas, Cirley Delgadillo, desde Colombia. Gracias al Señor porque nos permite un nuevo día en el cual nos podemos comunicar con Él. Y hoy es martes, día de oración, así que tengamos en cuenta en nuestras oraciones al hijo mayor de Jenny Santos, quien es Carlos López, y él se encuentra en el Perú. Dios conoce la situación en la cual Carlos está pasando, así que pedimos a él que le dé fuerza a su familia y que pronto se pueda resolver. No olvidemos orar por Carlos López. La meditación trae como título el don del agradecimiento y viene por parte de María Susana Aminestretta desde Argentina. Cuando era pequeña, me impresionaba el espíritu de agradecimiento de mi madre. En todas las situaciones, hasta las más difíciles, ella encontraba motivos para agradecer al Señor. Aún hoy, con más de 80 años, destina buena parte de su tiempo a la oración y al agradecimiento. He conocido muchas personas agradecidas, pero también otras cuya intención era convencer a quien las escuchara de que solo les ocurrían cosas horribles y sin solución, sin tener en cuenta las numerosas bendiciones que recibían. Era extraño que no se dieran cuenta de que mucha gente evitaba hablar con ellas para no escuchar sus quejas. En los grupos de autoayuda para la recuperación de adicciones, se recomienda comenzar la jornada con una lista de motivos de agradecimiento. La vida, la vista, la salud, el movimiento, la paz, la libertad, el pantiario, el trabajo, la familia, los amigos. Está comprobado que la persona agradecida se ajusta mejor a la frustración que comporta privarse de una adicción. También desarrolla vínculos familiares más fuertes, es más productiva, padece menos enfermedades y depresiones y se sobrepone más rápidamente a las pérdidas. Por otra parte, contar las bendiciones nos hace más solidarios. Desdichadamente, la gente desagradecida solo aprecia sus bendiciones cuando las pierde, entonces endilga a otros su propia responsabilidad y nunca es feliz. Hay varias clases de agradecimiento. El más importante es el que ofrecemos al Señor. Como dice el versículo de hoy, nuestras obras hablan de su cercanía. Amiga, si tú cultivas un espíritu agradecido, notarás una mejora inmediata en todas las áreas de tu vida, especialmente en la espiritual. ¿Qué tal sería llevar un registro escrito de las bendiciones recibidas? Así como cuando las cosas no vayan bien, leer esa lista te ayudará a sobreponerte a la adversidad. Un amigo mío, sobreviviente del holocausto, dice, hay que aceptar la vida como es y agradecer sus cosas buenas. Vuelve a agradecer lo recibido. Así declararás tú también cuán cercano está su nombre. Recordemos, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. No olvidemos ser agradecidos con el Señor. Que pases un lindo día. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!